ahora es 13 de octubre del año 2021, estamos aquí en Periférico Sur como pueden ver están construyendo ahí el, ¿cómo se llama? el Peribus y este vato que está atrás de Rosita es del cartel La Plaza, desde que me bajé del camión se me quedó viendo el cabrón, para que lo ubiquen y además trae los colores típicos del cartel La Plaza, no azul y por allá de tener el, perdón, rosa y por allá de tener el azul sino que, sino que, y no es que es el cubrebocas, ¿eh? ¿Sí pasa solo? ¿También? ¿Jóven? 20 20 20 20 20 22 22 23 23 24 25 ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Número 2 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 Número 2